El próximo lunes 2 de marzo las aulas de los distintos establecimientos educativos recibirán a sus alumnos que se aprestan a iniciar el ciclo lectivo 2015 y este fin de semana desde la planta baja de Hipergoli le ofrecemos imágenes del gran surtido de útiles escolares que se exhiben para jardineritos y alumnos primarios, secundarios y universitarios. Rivadavia, Éxito y Gloria toman forma de cuadernos y repuestos con la calidad por todos conocida, carpetas y cuadernillos con tapas y forros clásicos además de los de fantasía muy actuales, cartucheras y canoplas para llevar ordenados todos los útiles que solicitan las profesoras y las señoritas. La sección de artística incluye témperas, acuarelas y pinceles, plásticolas y plastilinas de colores además de papeles, blogs y repuestos varios. A la hora de elegir mochilas la variedad incluye a los personajes favoritos de las series que son del agrado de los más chicos y las marcas predilectas de los adolescentes. Le contamos que hasta el 10 de marzo los usuarios de las tarjetas de crédito del banco de corrientes tienen 20% de descuento que se refleja en el resumen en tanto los días jueves, viernes y sábado se reciben todas las tarjetas con el sistema de Ahora 12.